Una relación amorosa, se sabe cuándo inicia, pero nunca cuándo termina. Durante algunos meses atrás era muy comentado que el amor entre David Reynoso y Carolina Narváez habría llegado a su fin. Los mismos protagonistas trataban de no tocar este tema en lo absoluto y a pesar de su silencio, se notaba que solo existía una buena comunicación como amigos. El tiempo nos dio la razón y las especulaciones se convirtieron en una certeza después que la misma Ojitos se encargara de acabar con esta hipótesis al hacer pública esta fotografía con quien sería al parecer hasta ese momento su nuevo galán, Juan Pablo Dávila. La vinculación con este colombiano al parecer no le agradó para nada a Reynoso, el mismo que quiso llamar la atención de su ex con esta publicación. Lo que no habría sido nada gracioso para su ex Carolina y ella de inmediato respondió muy puntual. El comediante hizo caso omiso a esto y las aguas se calmaron con el pasar de los días. Pero con un balde de agua fría nos cayó a todos la noticia de que Carolina Narváez y David Reynoso nuevamente se estaban dando una oportunidad en el amor. Desde aquel momento decidieron hacerlo público mediante sus redes sociales y volvieron a hacer el tema del día en la prensa de espectáculo. Al parecer a ellos esto no les incomoda en lo más mínimo y su regreso lo gritan a los cuatro vientos, incluso se los aprecia que están más unidos que nunca. Juan Pablo Jaramillo Dávila, señores, con nombre y apellido, el más buscado, el que se comentaba que era el que había conquistado el corazón de Carolina Narváez, más conocida como La Ojitos. ¿Qué puedes decir al respecto? Bueno, Paul, ¿cómo vas? Sí, con Carolina estuvimos conociéndonos un tiempo, nos conocimos por relación de trabajo, estuvimos trabajando juntos, tuvimos una buena amistad, estábamos conociendo, empezamos a salir, empezamos a compartir cosas juntos y bueno, y eso fue más que todo, estábamos conociéndonos, estábamos saliendo, pero pues, nada más. Perfecto, ¿durante qué tiempo exactamente? Porque se veían fotitos, que compartían algunos momentos, mensajes como medios románticos. Sí, mira, pues salimos, salimos en varias ocasiones, compartíamos fiestas, amigos en común, viajes que estuvimos, entonces más o menos fueron tres meses de estar conociéndonos, pues ella estaba soltero, yo también estaba soltero, había acabado pues una relación, pues era pues un matrimonio realmente que estoy recuperando ahorita. Quizás las cosas no funcionaron entre ustedes o vieron que era la mejor decisión, no sé, de retomar su pasado para ambos. Yo creo que fue así, yo creo que fue así, yo creo que la decisión de no continuar de pronto en la relación, seguir conociéndonos y eso, se debió más que todo como a personas del pasado, tanto de ella como mías, entonces yo creo que pues pesó más el pasado en ambos casos y en este momento pues ella estaba bien y yo también estoy muy bien también. Perfecto, bueno, ¿pero quedaron como amigos o no? No, 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 claro que sí, quedamos como amigos, nos hablamos, no tenemos ningún problema, yo siempre a ella le he deseado lo mejor y espero que siempre le vaya muy bien. ¿Mantienes algún tipo de comunicación con ella? ¿Conoces a David en persona? No, no, la verdad no conozco a David, he hablado un par de veces con él, pero no lo conozco, la verdad no conocía de él antes de tener la relación con Carolina, pues todo el mundo me va a ver David, David, pero pues no sabía quién era. Bueno, ya pues cuando pasó lo de Carolina, pues me enteré un poco, pero pues no, no lo conozco, sí he hablado con Carolina algunas veces, tenemos algunas cosas en común todavía de trabajo, entonces por ahí de vez en cuando nos vemos, hablamos ciertos temas, pero pues nada, todo puntual, todo trabajo, pero pues igual siempre con una buena amistad, siempre buena energía, normal. Perfecto, bueno, se había comentado mucho de que tú habías sido el causante de que la relación entre David y Carolina llegue a su fin tiempo atrás, ¿es verdad o no? No, 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 para nada, para nada, yo cuando conocí a Carolina incluso averigüé con personas allegadas a ella y a David, que pues cómo estaba la relación, que quería prácticamente que no se diera a eso, entonces ella ya había terminado con él hace algún tiempo, tenía claro que desde febrero, enero ya no estaban juntos, entonces pues no, no fue así como que yo fui el que llegué en el año, no, para nada. Bueno, el último mensajito entonces para Carolina, su gran amiga, bueno, y ex pretendiente. No, claro, que te vaya bien, que tengas felicidad, tranquilidad y que pues espero que todos los proyectos que estés haciendo se cumplan.